¿Ser o no ser? He ahí la cuestión. Tenemos muchas dudas acerca del futuro de Wakanda, acerca del futuro de Black Panther, acerca de todo lo que está sucediendo justamente con este mundo cinematográfico. Es una locura. Pero lo que sí es una realidad, lo que sí es a fuerza, es que un mexicano se ha convertido en uno de los superhéroes principales de una de las compañías más grandes de cómics del mundo y de los que están haciendo las películas más chingonas de superhéroes históricamente hablando. Se llama Marvel. El personaje se llama Namor, el submarinero. Y el actor se llama Tenoch Huerta. Y sí, señoras y señores, Tenoch Huerta se subió con el escorpión al volante. De repente me llamaron, me dijeron que el director Ryan Coogler quería hablar conmigo, mi equipo del gabache, como dos años, mi equipo de managers y agentes y la chingada me dijeron oye güey te quiero hablar y yo pues para qué, pues no nos quiso decir. No lo sabía, está en todas partes ya ahorita, ya búscalo, está en este segundo. Ve a verlo, te conviene, está muy interesante, está muy chistoso, está muy chingón, sin censura, boom, vámonos papá. Les voy a platicar todo, desde cuando conozco a Tenoch, el pleito que tuve en redes sociales, el cual replicaron muchos medios de comunicación, esa super polémica muy cabrón, es cierto, pero ahorita les aclaro. Cómo lo contacté, cómo lo vi ahora, ya cambió, ya se le subió, siempre ha sido así, eso y más, les vamos a platicar en este anecdotario de Tenoch Huerta, se subió con el escorpión al volante. Boom, quién iba a pensar güey, está cabrón, es un personaje bien chido. Tenoch Huerta es un vato que yo creo que la primera vez que lo ubicó en cine fue una película de Gael García, que él dirigió, bastante malona, la neta, no me gustó por lo menos a mí. Y lo puso ahí de, pues de jardinero, se trataba de un grupo de chavitos fresas, que pues una de las chavas termina agarrándose con el trabajador de ahí, de la casa, ya sabes, de la típica casa de fin de semana, y se lo agarra, algo así era. Entonces, pues bueno, pues X güey, ahí, o sea, ya tiene un chingo de tiempo Tenoch dándole. Pero lo primero que vi de él, muy cabrón, fue una película que se llama Días de Gracia. Si ustedes no la han visto, la película es brutal, está a poca madre. Y Tenoch en especial está de huevos, porque es una película de acción mexicana. Pero para hacer una película de acción mexicana, no está tan fácil, güey, porque puede caer en la cosa ridícula. Y hemos visto intentos bastante fallidos de héroes de acción mexicanos que se ven ridículos. Este güey, yo creo que parte de la magia es que tanto la dirección, el guión y él, no estaba pretendiendo ser un héroe, estaba pretendiendo ser un policía, güey, rifado, rompemadres, que se la parte por cuidar a México. Y con todo lo que eso implica en un mundo real, porque no es un mundo ficticio, no es un mundo donde estén idolatrando a un policía y lo estén poniendo en un pedestal, ¿no? Con todas las cosas cabronas y lo que de repente no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que, se lo platiqué ahí a Tenoch, yo creo que ahí fue una de las veces donde más aprendí a valorar a los policías. Porque históricamente, puta, nos acostumbramos a menospreciar al trabajo de los policías, de la seguridad pública, porque sí, obviamente, algunos se lo ganaron a pulso, con actos de corrupción, con extorsiones, con algunos elementos de la policía que se pasaron de listos, de lanza, que todavía algunos lo hacen y en lugar de cuidar a los que lo necesitan, pues se los agandallan y se los chingan. Pero esos son algunos. Hay otros chingo más, muchísimos más, que se la rifan por nosotros, que realmente nos cuidan y que realmente arriesgan la vida y por un pinche de salario también bastante pinza. Y eso lo vivió Tenoch, porque dentro de tantas cosas que se ha preparado este güey, está que se metió como de una manera, digamos que de alguna forma como infiltrado a la policía. Como no era tan famoso, se metió a la academia de policía para vivir todas esas historias, para escucharlas y demás. No quiero hondar más en ese tema. Vean, es una de las primeras entrevistas que hice aquí en La Lata cuando todavía era nada más de cine. Vean ese close-up a Tenoch Huerta. Entonces, esa plática que tuvo con él estuvo poca madre. Y él me cayó muy bien, güey. Nos intercambiamos un par de mails. Quería hacer un proyecto alguna vez y me pedía que si podía grabar en el foro donde grababa yo en ese momento. Pues yo no podía prestarse porque no era mío, ¿no? Era prestado. El punto es que a lo largo de la vida, y me di cuenta justo en el escorpión al volante, a lo largo de la vida me lo fui encontrando de manera muy, muy casual. En un festival, creo que en Los Cabos, estuvimos en una fiesta juntos ahí, como en una de las tantas fiestas que hacen en los festivales de cine. Ahí como cotorreando, echando desmadre, de forma muy casual. Tenoch me sorprende. Esa es parte de las respuestas de las preguntas que estuve sombrando al principio de este video y que se las respondo de una vez. Me sorprende. Voy a usar una palabra que podría sonar despectiva y no como una cualidad. Pero es todo lo contrario. Justamente es una gran cualidad. Me sorprende lo ordinario que es. ¿A qué me refiero? Le puedo poner otros sinónimos. Lo gente, lo empático, lo normal, lo chido. Se los voy a describir porque en una palabra es difícil que se entienda el concepto que quiero transmitir. Es un cuate muy normal, güey. Muy como cualquier amigo que hayamos conocido en alguna parte de nuestra vida. Estoy hablando de términos muy generales con el cual que platicas así como si nada y el güey en términos generales lo poco, mucho que yo lo conozco siento que es un cuate bien neto. Estoy hablando de un trato personal, ¿no? A nivel personal porque de eso se trata el anecdotario que yo les muestre o les platique cosas que no se ven muchas veces. La plática con él es súper casual, súper de brother, súper buen pedo, cero de poses, cero de pretensión, cero de cuidados. El güey, le estoy hablando de hace años que me lo topaba, en algún momento también me lo topó en un aeropuerto, en el aeropuerto de Los Ángeles y andaba cojito, se había madreado bailando y platicando como muy normal, güey, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, muy sin poses porque cada vez que yo platicaba con él no me decía cosas para quedar bien, no me decía alguna cosa, algún aplauso, alguna adulación que de repente suele pasar en este medio que te lo dan. Hay veces que lo sientes muy sincero, pero a este güey como que no le interesa, o sea, como que está en otro pedo y no le interesa estarse cuidando de las palabras que usa a la hora de platicar de forma directa, así, privada, digamos. Entonces, pues, no quiere quedar bien con nadie, ¿no? No está guardando las mejores formas para no ser juzgado, no, güey, está platicando muy normal y adivinen qué personalidad me tope ahora con Tenoch Huerta, un Tenoch Huerta ya experimentado, ya protagonista de la serie Narcos, ya protagonista de Marvel que actuó en una de las películas que más le van a apostar en este año para romperla, es la secuela de Black Panther, cabrón. La primer película que nominaron de Marvel a mejor película en el Oscar fue Black Panther. Imagínense, esta es la secuela y él es el antagonista, si no es que el protagonista y podría convertirse en una Avenger, eso dicen los cómics, cabrón, así de sencillo. Ese güey, yo no sé, no sé Tenoch si te queda claro güey, porque te lo dije ahí como escorpión y te lo digo ahora, no sé si te queda claro, pero a nivel trato, el vato se porta de huevos. Tenoch Huerta sigue siendo el mismo Tenoch a la hora de platicar. Yo sinceramente pensé que me pudiera haber topado con un Tenoch más cuidadoso en sus formas, en sus palabras, en sus modos, pero grata o grata sorpresa, qué chingón, me topé un güey sumamente aterrizado, sin querer ser de otra forma y lo más chingón de esto que les platico en perspectiva es que güey, yo lo traté hace algunos años, hace 10 años que se hizo este canal de La Lata y me topé con el mismo Tenoch, cabrón, me topé con el mismo tipo que platicó en aquel sillón de un foro prestado que pertenecía a un güey que terminó defraudando a medio de YouTube, o sea, me refiero a que nada de eso me pertenecía, todo era prestado y hoy 10 años después que puedo tener este lugar que es propio, que es mío, saber cómo cada quien va avanzando en la vida algunos a pasos gigantes como el caso de Tenoch, pero el haber sido testigo de cómo era ese güey hace una década y cómo es hoy y saber que sigue siendo el mismo vato, el mismo tipo, me sorprendió para bien. Pocas veces sucede que me digan alguna cosa así como este, híjole, oye, ¿tú crees que...? O sea, de repente como que me lo... me lo pregunto, no me lo piden, pero como que me preguntan y me hacen cómplice de la situación en la que se sintieron ellos o ellas incómodos a la hora de yo haberles hecho una pregunta o más bien ellos soltaron una respuesta y dicen oye, cuando dije tal cosa no se escuchó medio... ¿ya sabes? Yo contesto de forma súper sincera, no, güey, se escuchó perfecto, yo no lo vi mal porque estás diciendo esto y esto y esto y ya, como que se tranquilizan. Aquí hubo cero arrepentimiento de todo lo que dijo. A ver, es parte de una compañía internacional, es parte de Marvel, es parte de Disney, es parte de una película que va a ser para toda la familia, pero al final del día Tenoch Huerta no es Mickey Mouse, güey, ¿no? Tenoch Huerta es un actor y a Tenoch no lo sacaron de Disney Channel. Lo último más cabrón que hizo Tenoch Huerta fue Narcos, interpretando a uno de los narcotraficantes más famosos de los últimos tiempos y lo trajeron y lo convirtieron en Namor, ¿no? Entonces, ahora sí que si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan, ¿no? El punto es que yo creo que sabiendo eso y yo creo que él, eso no lo platiqué con él, pero yo lo intuyo, él neteó, él dijo, güey, yo soy Tenoch Huerta, güey, yo he estado haciendo esto y esto y esto y ahora soy parte de esta película, adelante. Muchos de las estrellas de Marvel, pues también hicieron películas super subidas de tono o estuvieron, a ver, el mismo Robert Downey Jr. tuvo problemas con las drogas, estuvo en la cárcel y demás y se convirtió en el icono más cabrón que haya tenido Marvel hasta ahora. Tenoch Huerta no se ha metido en ese nivel de problemas ni cercanamente, pero me refiero a que no lo castearon y no lo unieron a este mundo cinematográfico por ser family friendly. Inclusive él platicó, platicamos de todo, güey, puta, es que además fue una entrevista, yo creo, de las entrevistas más largas que he tenido por los recorridos que hicimos, me voy a saltar un poquito de tiempo, me voy a salir un poquito del tema, a la hora de yo estar tratando de organizar la ruta que íbamos a hacer para la entrevista, la chava que está manejando la parte del tour y toda esta logística me dijo que se había hecho un mural de Tenoch en Interlomas, entonces, puta, íbamos a ir de Polanco a Interlomas y luego de Interlomas a un lugar donde se estaban quedando por la Nápoles, me parece, para no serles el cuento largo, todo ese trayecto duró como entre una hora, 45 minutos y dos horas, entonces platicamos del narcotráfico, ¿no te han criticado mucho por ser parte de esta bonanza de series y películas de narcos que dicen algunos que los pinche elevan en lugar de mostrarlos como algo culero? Pues a mí, sí, sí ha habido como la crítica, a mí me parece una mamada, honestamente, porque yo cuento cuentos, cabrón. de todo el proceso de Marvel y de Namor. Ya eres parte de Marvel, ¿en qué pinche momento, cabrón? La verdad, yo no sé, güey, yo estaba muy pinche contento valiendo verga, como de costumbre, me estaba rascando un huevo y de repente me llamaron, me dijeron que el director, Ryan Coogler, quería hablar conmigo, mi equipo del gabache, como dos años, mi equipo de managers y agentes y la chingada, me dijeron, oye, güey, te quiero hablar y yo, pues, ¿para qué? Pues no nos quiso decir. De la discriminación, el racismo, las polémicas. Que fíjate, yo no, no, pues en ese momento ya sabías que ibas a hacer un amor, ¿no? Ah, güey. Lo del racismo y lo del clasismo y todo ese pedo, ¿no? Finalmente, fue eso un poco antes, pero sí, más o menos, las mismas veces. pero finalmente ya sabías que de alguna u otra forma ibas a representar a todos los latinos en una industria. Platicamos absolutamente de todo, platicamos de nuestro pleito. De repente, esto estuvo muy curioso y qué bueno que me lo preguntó la chava que trabaja con él porque apenas unos minutos antes de vernos me manda un mensaje y me pregunta que si iba a tocar el tema, no me acuerdo, no quiero poner palabras ahora sí que en sus dedos. Ah, no, me habló por teléfono, no quiero poner palabras en su boca pero me preguntó algo así como oye, ¿van a hablar de los temas estos de la discriminación, el racismo? Pues claro, yo creo que es algo muy chingón que está haciendo Tenoch y estaría padre accionarlo de primera mano por qué lo ha hecho y de dónde viene todo eso que de repente para algunos surgió de la noche a la mañana. Cuando le estoy platicando eso y ella me contestaba, me dijo algo así, sí, sobre todo por lo de los tweets y demás, dije, ¿cuáles tweets, cabrón? Escorpión Dorado, Tenoch. Escorpión Dorado enfrenta a Tenoch Huerta. Ah, chiva, ¿a dónde? Así fue la pelea del Escorpión Dorado y el actor Tenoch Huerta. ¿Cuándo nos peleamos? No mames. Y entonces me acuerdo que sí, efectivamente, cuando empezó Tenoch, estaban todas las piezas de dominó formaditas y Tenoch, puu, aventó una y entonces ya cayeron todas las demás hablando acerca de ese tema. Dentro de tantas fichas de dominó que les tocó justamente ese mensaje, yo expresé, no sé si de manera muy acertada, porque finalmente en Twitter tienes pocos caracteres, pocas palabras, pocas letras para expresar lo que tú quieres, pero dije lo que opino acerca del racismo en México. Yo lo que pienso, más allá de lo que se haya entendido, yo lo que pienso es que estrictamente, estrictamente, el racismo no es un problema en México, sino el clasismo, porque el racismo tiene que ver con la raza y el color de piel. Yo conozco a gente morena muy poderosa con un chingo de dinero que son unos hijos de puta, así de sencillo. Entonces, ese es uno de mis puntos principales. En México, lo que te da el estatus y lo que provoca muchas veces esa discriminación es justamente el estatus socioeconómico o social, simplemente, de cómo tratan unos a los otros, más allá del color de la piel. Y entonces, Tenoch y la gente en general empezó con esta conversación acerca del color de la piel y se concentraban mucho en los ejemplos que había en los canales de YouTube, inclusive, en los noticiarios, en las series, en las películas, donde los protagonistas hay un gran porcentaje, y ya después me lo explicó Tenoch dentro de la plática y tiene toda la razón, un gran porcentaje son blancos. ¿Por qué digo que lo entendí? Porque yo en esos tweets hablé sobre gente, es una, güey, me siento hasta incómodo y no incómodo, sino ridículo hablando de eso. Hay gente morena que son bien chigones, güey, yo soy moreno y jamás me he sentido menos frente a un güero. Es una pendejada lo que estoy diciendo y me siento muy incómodo y muy ridículo a la hora de decirlo. Creo que tiene que ver con tu propia seguridad y con ir hacia adelante y con romper tabús y con romper estereotipos y que pienso que si en tu cabeza están presentes, se convierte como una telaraña que te estorba y si te la quita y te vale madres y vas con todo, ese es mi mensaje, ¿no? Que vas con todo, al final del día vale madres, güey, quién seas, cómo te apellides. Si tengas un apellido muy autóctona o un nombre muy extranjero, vale madres. Puede ser chingón si quieres, pero hoy más que nunca, o sea, irónicamente a la hora de platicar con Tenoch fue también al leccionador. No es suficiente nada más con la actitud y con lo que yo les puedo hablar desde mi posición porque mi posición no es la de todos, ¿no? Les está hablando Montiel Gutiérrez, ¿no? Que no es como de una familia adinerada pero que nunca me faltó nada, ¿no? Que tuve una educación privada, que tuve la posibilidad de prepararme y que tuve, de repente, pues más oportunidades que otros tantos que, pues, viven en condiciones mucho más extremas y entonces lo que hizo Tenoch es muy chingón. Ya cuando lo ves en perspectiva es que chingonería, güey, porque él está dando voz a justamente a los que no tienen esa voz. Yo puedo hablar, güey, yo tengo este medio de comunicación y lo puedo decir y puede ser que algún güey diga, ah, pues, YouTube y el Internet es libre y lo puede usar quien sea. Pues no quien sea, cabrón. Hay mucha gente que vive en la sierra y hay mucha gente que son parte de comunidades sumamente golpeadas y discriminadas que no pueden hablar, ¿no? Que no pueden hacerse escuchar y que no puede tener impacto sus palabras o sus peticiones. He ahí, ahí está el pedo. El punto, perdón, me desvié un poco ya poniéndome existencialista, pero el punto es que mis tweets en específico en ese día fue para aplaudir a la gente, justamente a esa gente, que no ha tenido que ser güera y de ojos azules y de apellido rimbombante para ganarse un lugar en los medios de comunicación y que son un ícono. Eso es lo que traté de hacer, decir, bravo, güey. Miren nada más como todos estos güeyes no necesitaron eso, qué chingón. Eso hice, aplaudirles. Oye, y de repente hubo ahí una serie de reacciones que dije, güey, a ver qué está pasando, cabrón. Yo no estoy diciendo que no haya trabajo que hacer, yo no estoy diciendo que estemos súper bien todos, yo no estoy diciendo que Tenoch no tenga razón, estoy diciendo que qué chingón por esta gente que se rompe la madre y que a pesar de todas las cuestiones adversas que hay en los medios de comunicación, se hayan ganado un papel protagónico a la hora de comunicar y a la hora de entretener. Qué chingonería, qué padre. Y lo aplaudí, pero no fue recibido como era mi intención. Esa ocasión no me contestó Tenoch, me dieron respuestas de todo tipo, unos apoyando y entendiendo por lo menos lo que yo quería decir y otros interpretando que yo estaba de alguna u otra forma diciendo que no existía ese problema. Para nada quise decirlo así, pero bueno, si se escuchó de esa forma, ni pedo. Pero lo más cagado es que los titulares en los sitios de noticias era Tenoch Huerta y el escorpión dorado se pelean y se desfrascaron en una discusión y una polémica y esto estuvo muy cagado porque seguramente la persona que trabaja con Tenoch lo leyó y entonces leyó nada más el titular pues es que ese es el pedo, ¿no? Entonces quien haya leído nada más el titular y no toda la conversación, no todos los tweets que ni siquiera Tenoch me contestó algo, ni siquiera yo le puse algo directamente a Tenoch, o sea, no hubo una interacción de parte de Tenoch Huerta y yo. Entonces está muy cagado que la gente inventó un pleito que no existió, un pleito indirecto. Y entonces dije no, 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 a ver, tú dírate Tenoch quién soy, o sea, Tenoch me conoce, digo, no, no perfecto, pero me ubica y ya hemos platicado muchas veces y él sabe, ahora sí que él sabe de dónde vengo y qué estoy haciendo y lo que podemos platicar y entonces con un estilo totalmente distinto a lo que podría ser una formalidad más tradicional, pues no, el escorpión iba a preguntar de otras formas y iba a echar desmadre y juntos iban a hacer esa conversación. Entonces dije no, vamos a echar desmadre padre y vamos a platicar de todo. Entonces, pendejo que no entendiste ni verga, yo no, güey, no entendí ni más de ese pausosa mamada. Lámate que no te haces. Sí, 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 agua, sí, sí, señor, sí, señora, que sí, señor, lo que usted diga, señor. Hubo cero restricción acerca de los temas que íbamos a tocar y bueno, uno de los momentos más chidos y pues no es choro, ahí estuve, ahora sí que ahí estuve yo a unos cuantos centímetros para verlo. Cuando llegamos al mural, no manches, se cagó Tenoch, güey. Yo no sé si se haya emocionado tanto cuando le dijeron que era Namor como cuando vio el mural que le hizo un chavo ahí en ese lugar justamente además en un lugar sumamente icónico que refleja esta realidad tan contrastante, ¿no? Ubicado en una especie digamosle de ciudad perdida porque era una ciudad y se perdió en medio de dos potencias que son Interlomas y Santa Fe donde han construido casas, edificios enormes donde gente de alto nivel adquisitivo han hecho su vida y en medio está una carreterita que conecta a ambos y ahí están esas casas en los cerros unas casas pintadas de todos los colores que ustedes se puedan imaginar muy pintoresco valga la expresión y ahí estaba Tenoch Huerta siendo testigo de un tributo que le hicieron junto a un corralón güey donde la gente estaba encabronada porque le habían llevado su carro las grúas pero estando ahí fue así como güey mágico en medio de todo ese caos que cagado surrealista total güey en medio de todo este contexto que les estoy platicando ahí estaba Tenoch con los ojos inundados de lágrimas güey súper emocional entonces estuvo muy cool me salté un poquito la parte en la que lo volví a contactar porque nos perdimos un poquito la pista y nos te digo nos veíamos así en una locación también lo vi en la locación de la Zaparicio y siempre como hubo un saludo cordial nunca fuimos como así súper amigos pero siempre me cayó muy chido y creo que yo le caía chido porque se prestaba que platicáramos y fuéramos cómplices por unos cuantos minutos ahí como hablando de cualquier pendejada que se les ocurra pero ahora después de tiempo saben lo contacté desde el año pasado o sea el rumor de que Tenoch iba a ser un amor ya existía desde hace un ratote nadie lo confirmaba nadie se atrevía a decirlo nadie se atrevía a a darlo por sentado ni siquiera porque no había nada oficial y entonces el rumor fue cada vez más fuerte y yo dije güey este güey a huevo es o sea no lo quieren decir se lo pregunté a la productora más chingona de Marvel y tampoco me lo quiso confirmar ni me dio ni siquiera un poquito de pistas Tenoch Huerta que va a hacer ya nos van a decir quien es ese pues el de Black Panther y ya justamente cuando me aventé la serie de Narcos yo no las vi las temporadas como fueron saliendo sino ya cuando estaban arriba todas y me fascinaron todo lo que hizo Joaquín Cosío Diego Luna Tenoch esta poca madre y ya dije güey quiero volver a entrevistar y además estaba como también esta polémica sobre lo que él estaba exponiendo acerca del racismo y que esta poca madre es un gran tema para platicar y entonces lo empecé a buscar desde hace como un año y medio creo que me dijo que no porque un año y medio después ya sabemos que Tenoch es parte de Marvel y entonces pues la conversación crece y la magia y los temas para hablar también se hacen mucho más amplios y entonces pues bueno ahí estuvimos tratando de cuadrar fechas imagínense cómo se lo traen cabrón o sea de arriba para abajo los proyectos que él tiene personales también está ya en otra serie de Netflix que tiene que ver con la reencarnación de Jesucristo en un mundo actual y ahí va a estar Tenoch Huerta también en una serie hablada con mucho contexto mexicano pero hablada en inglés entonces está bastante interesante la historia de repente yo me iba de viaje ya nos estábamos escondiendo casi casi yo me iba a Los Ángeles y él venía a México yo regresaba a México y él se iba a Atlanta y entonces estuvo cabrón para poder cuadrar las agendas hasta el punto en que se hizo ya pusimos una fecha estábamos esa misma semana los dos en México y nos quedamos de ver después de que tuvo no sé si tuvo una entrevista o una sesión de fotos o algo así pasé por él y entonces se armó esa gran plática que chingón yo creo que ya saben yo se los he dicho varias veces uno no controla ya como le va un video ya está el video según yo le está yendo cabrón y ya depende de ustedes si lo comparten mucho o poco si tiene miles o millones de visitas más allá del ego creo que vale muchísimo la pena está muy cagada la entrevista está muy interesante la entrevista y creo que vale mucho la pena que la compartan y si no la has visto ¿qué esperas? gracias por ver este anecdotario gracias por tomarte el tiempo de escucharme y de dejarme platicarte en esta intimidad que hemos logrado a través de este concepto vayan a ver el escorpión en el volante con Tenochu Huerta que vale la pena y ya todavía no se estrenó la película faltan unas cuantas semanas hemos podido observar algunos guiños algunas fotografías algunas imágenes se ve brutal me pasó no sé si ustedes ya comprendí totalmente lo que pasa cuando le cambian a un personaje muchas características físicas yo soy de los primeros que siempre me quejo cuando le cambian el color de piel o el estilo a un personaje de cómic y digo a ver si quieren inclusión pues hagan nuevos personajes o de los que ya existen empújenlos con todo para que los veamos y para que les den el papel protagónico que merecen este no sé ejemplo muy claro cuando la antorcha humana en esa versión de los cuatro fantásticos fuera afroamericano fue Michael B. Jordan entonces pues hubo mucha gente que se quejó yo también me podría haber quejado porque yo decía wey para que wey mejor usen otro personaje afroamericano y denle protagonismo como le hicieron con el caso de Black Panther pero aquí a ver es un atlantiano no existen los atlantianos no es un personaje ficticio pero es una realidad que no tiene nada que ver lo que hemos visto en el cómic con lo que nos están mostrando en la pantalla grande sin embargo está de huevos me encantó y que chingón que hayan transformado a Namor haya evolucionado a esto que representará a muchas culturas mesoamericanas está increíble me encanta como se ve y hay mucha gente que se está quejando cabrón de que le hayan quitado esa esencia de Namor que era como más asiático nunca fue como asiático como tal pero wey no se parece así de sencillo pero sabes que me vale madres porque está más chingón a mi me encantó ustedes que opinan muchachos o sea yo sé que hay mucha polémica y de repente se pierda o sea dentro de los argumentos inclusive hay argumentos super ambiguos e inválidos totalmente alguien me dijo eso ni parece azteca los aztecas no tenían esa barba y yo sé quien te dijo que era azteca cabrón o sea es parte de las libertades que puede tener la ficción porque no tiene que ser como una cosa de la vida real wey o sea es una combinación no he visto la película pero yo creo que esa atlantida del Namor de Tenoch Huerta fue la base para que se derivaran pues todas las demás los aztecas los olmecas los apotecas etcétera 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 y que eso si los conocimos pero la madre de todas esas culturas se quedó oculta en alguna parte de esta tierra y por eso están súper encabronados eso sí es parte de la definición de la sinopsis de Wakanda Forever de la segunda parte de Black Panther están muy encabronados porque Wakanda se hizo público y entonces gracias a que se hizo público ahora el anonimato de Atlantis o de Atlantida o como le vayan a poner ahora está en riesgo porque ahora el mundo amenaza con romper eso que habían formado esa protección que habían formado por algo se escondieron ya les estoy hablando ya de nivel ficción a nivel de la película por algo se escondieron y está muy encabronado Tenoch y todos sus guerreros y entonces pues se van a agarrar a madrazos primero con Wakanda por andar de hocicones ¿qué va a pasar con Black Panther? ¿quién va a ser Black Panther? se dice que Shuri casi casi pues nos lo mostraron ahí en una portada pues ahí sale como la principal se dice que ella va a portar el traje de Black Panther no sabemos eso estará por descubrirse mientras tanto ¡vamos los que ha que espantan! yo soy Alex Montiel Paselechido suscríbanse gracias por ver este video y disfruten Tenoch Huerta al volante con el escorpio dorado nos vemos en el cine ¡pau!